Buenas noches, aunque para mí no tienen absolutamente nada de bueno. Aunque me está haciendo mucha risa porque me he tirado también un rato hablando con mi madre y estamos cachondeándonos de la situación que me ha pasado en la peluquería, porque como ya habéis leído en el título, he tenido un pequeño contratiempo en la peluquería y aparte yo, aquí tan lista que me he metido a farolera como siempre, pues nada, he cometido un error muy grande y mirad como tengo el pelo ahora mismo. Tengo el pelo fatal, o sea, yo ya tenía una raíz aparentemente larga porque llevo ya muchos meses sin echarme lo que es las balayers, que es lo que yo vengo haciéndome desde hace años. Voy a una peluquería, la cual se llama Abril 25, está en Granol, en el cerrillo de Maracena, súper recomendable esa peluquería, es verdad que es a la que siempre voy. Y es que al estar embarazada quería esperarme a estar un poquito más avanzada en el embarazo para poder hacerme las mechas, pero como ha caído el verano entremedia, soy de las típicas que me gusta esperar a que el verano acabe, para no ir a las playas, a las piscinas y que se estropee el pelo con las mechas. Pero por ciertos motivos personales quería ir a una peluquería cercana, no voy a decir a cuál, pero digamos una peluquería de pueblo, para que hagáis una idea. Entonces digo, bueno, vamos a darle un voto de confianza, yo quería hacerme las mechas, lo que es retocar las mechas de la raíz que tengo, ponerle la mechilla y demás. Pero ¿qué pasa? Que esta vez decidí echarme directamente un tinte completo rubio. Digo, bueno, me echo el tinte y así me quito de lío. Así puedo ir retocándolo poco a poco la raíz y no me cuesta tanto dinero como las balayers. Error, gravísimo error. Nunca lo hagáis, nunca probéis a hacer experimentos. Si os va bien en un sitio, de verdad, quedaros ahí. No vayáis a un sitio así como al azar. De verdad, que tenga bastantes reseñas, que os sintáis cómodas, porque... A ver, ahora mismo mi pelo está así, porque me he echado el tinte de decoloración de óleo. Bueno, pues yo me lo he echado porque yo quería aclararme lo que en la peluquería me habían hecho, porque tenía un color naranja, pero naranja, pollo. Que Dios, madre mía. Y la mujer me decía que no, que estaba bien, que es normal, que mi pelo estaba más oscuro y que por aquí yo tenía un tinte. Le digo, perdona, yo ahí no tengo ningún tinte, ese es mi pelo. No me ha matizado, no me ha hecho ninguna decoloración, me ha puesto un tinte tal cual y ya está. O sea, que yo me quedaba, vamos, diciendo, cuando yo tardo horas en una peluquería con un trabajo súper mega currado, lo de hoy me ha dejado a mí de piedra, sinceramente. Por eso quería abrir este pequeño vídeo esta noche para que me vierais el antes y el después. Mañana voy a ir a la peluquería, a una peluquería en condiciones y espero que me dejen bastante bien. Y así poder enseñaros el cambio de look que me voy a dar, porque realmente ya con esto que me he hecho, ya no sé lo que me van a hacer mañana, sinceramente. Yo creo que cuando llegue a la peluquería, los peluqueros cuando me ven se van a echar mano a la cabeza, se van a caer desmayados porque yo cuando me veo al espejo de verdad me da pánico. O sea, acaba de venir Juanma de trabajar, me acaba de ver. No podía dejar de mirarme. No podía dejar de mirarme. Y yo de verdad he llegado a la casa y había un momento en el que las lágrimas se me han caído pero de verdad de frustraciones. Es decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿A dónde he ido? ¿Y qué he hecho con mi pelo? Dios mío, de mi vida. Que es que yo de verdad os lo digo, llevo años y años tratándome el pelo súper bien, yendo a peluquería. De verdad que tratan súper bien el pelo. Que te dejan de maravilla. Que es verdad que hay que gastar un poquito más. Pero yo lo digo, cuando queráis ahorrar un poquito, pensar en estas pequeñas cosas que te pueden llegar a pasar, como me ha pasado a mí. Que yo soy la primera que le doy consejo a otro mundo, y le digo a otro mundo, vete a una peluquería en condiciones, pero al final soy yo la que ha caído. Así que nada, vamos a ver cómo me dejan. Buenos días. Ya voy camino a la peluquería. Voy a ir a la peluquería de Nevada, que se llama High Switch. Vamos a ver lo que me dicen. Y a ver qué opinión tienen cuando vean mi pelo. Y también hoy se suma un drama más, y es que mi coche está averiado. O sea que me he tenido que venir en el autobús. Imaginaros yo en el autobús todo el rato así, intentando disimular, vayamos a que se me vea algo. Porque mirad cómo por aquí se me vea también. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Madre mía de mi vida. Imaginaros que también he tenido que coger una ropa más tipo deportiva para que pegue con la gorra. Porque es que yo, ¿qué me pongo? No sabía ni qué ponerme. Y bueno, estaréis pensando por qué no voy a mi peluquería de confianza. Y es que como ya he dicho, no tengo coche. Tengo el coche averiado. He tenido que venir en el autobús. Y Nevada es uno de los sitios más cercanos que me pilla de casa. Y aparte, en esta peluquería no hace falta cita previa. Bueno, pues por fin puedo salir libremente a la calle sin ninguna gorra. Ni ningún tipo de vergüenza. Porque la verdad que me he quedado realmente bien. No sé cómo me veréis vosotros. Pero la verdad que yo me veo realmente bien. Y todavía el proceso de la peluquería no ha terminado. Digamos que todavía me falta meterme unas mechas rubias y otras mechas más oscuras. Porque digamos que al tener la parte más clara arriba, al haberme echado esa decoloración y ese tinte rubio. Pues ahora digamos que la peluquería tienen que hacer las balayas al inverso. Entonces me tienen que meter mechas oscuras, como digo, y mechas claritas. Y luego aparte también tienen que ver cómo va el baño de color. Porque lo que me han echado encima del rubio catastrófico que tenía en la raíz, eso es un baño de color. Entonces digamos que aquí se me ha quedado un pequeño corte que con las mechas y todo lo que me van a hacer ahora se va a simular bastante. Es verdad que el corte no se aprecia tampoco realmente así como así. Pero seguramente que la próxima vez que vaya ya me voy a quedar perfecta, perfecta. Es verdad que yo ahora me veo súper bien. Y nada, la verdad que yo estoy súper contenta porque yo por un momento creía que iba a volver a la casa con otro cambio de luz totalmente distinto. Vamos, yo decía ya, ni me voy a poder poner rubia, ni voy a poder hacerme las balayeras, ni me hecha. Porque me dijeron que me iban a echar un tinte un poco más oscuro, que me venía más oscura. Pero bueno, al final consiguieron hacer ese día lo imposible, de verdad. Así que le estoy súper agradecido. Y también os quería dar aquí un pequeño consejo, que seguramente que esto ya pocas mujeres lo hacen. Pero bueno, por si acaso se os va a la cabeza, que a veces se nos va a la cabeza, sobre todo con la economía. Porque es verdad que por ahorrarnos a veces un poco de dinero hacemos contenido. Porque yo sinceramente quería venir a una peluquería del pueblo. Y cuando quieres venir a una peluquería del pueblo y no conoces, no digo que las peluquerías del pueblo sean malas, a ver. Me refiero que cuando no conoces y no sabes lo que te van a hacer, a lo mejor te puedes arriesgar a hacerte algo que no te gusta, como me ha pasado a mí. Lo suyo siempre es informarse y ver los comentarios, como yo digo, de peluquería. Ver que tienen buenas reseñas, que tienen más estrellas, que son profesionales. Sobre todo profesionales, que eso hay que recalcarlo bastante bien. Y como me dijo a mí esta muchacha que me atendió, que de verdad para mí es un primor. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero de verdad, para mí en esa peluquería me han tratado súper bien. Y me dijo que la próxima vez que me pasara alguna cosa así y no pudiera continuarme lo que es las balayers, que podía coger paquetes de mechas. Los paquetes de mechas, que yo nunca había escuchado esto, ¿vale? A lo mejor me quedo un poco atrás, pero yo no conocía esto. Lo de paquete de mechas. Dice, te puedes coger un paquete de 10 mechas, un paquete de 15, un paquete... En fin, a mí me puso un paquete de 15, si no recuerdo mal. Entonces digamos que así, pues, te echas unas cuantas mechillas y te da la sensación de que la raíz, pues, no es tan larga. Porque yo tenía la raíz muy larga, yo la viví. Si os pasa eso, de verdad, informaros sobre el paquete de mechas, os echáis un paquetillo de mechas que os sale mucho más barato, os podéis dar un poco de luz por la parte de adelante y que en la cara así, pues, por lo menos no lo vais a encontrarse tan grande. Bueno, en mi caso ya sabéis que no he ido a la peluquería de siempre más que nada porque con el tema del embarazo, el calor que hace y encima con el coche averiado, quería venir a un sitio cercano. Pero al final, pues, tuve que ir a Nevada, probar y oye, mira, la verdad que me llevó una buena experiencia. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya entretenido o al menos divertido en este caso, porque la verdad que no ha sido para menos con el estropicio que me he hecho en el pelo. Pero bueno, ya habéis visto que al final está todo solucionado, tened mucho cuidado a las peluquerías, ¿a dónde vais? Y nada, me gustaría leer por comentarios qué opináis de cómo se me ha quedado el pelo ahora respecto a cómo creíais que se iba a quedar después de la catástrofe que había cometido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias.